Tu instintos y hielo. A ver. Eso, no la pienso. Ah, dos. Y mira, mira, mira. Este, este, este. Corte, pino. Está, 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 está. Ah, está, 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 está. Sí, lo viste, lo viste. Yo traía uno, era de broma, pero acá viste dónde salió, cabrón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Hay un tío niño, en serio. Hay una S, hay una T. ¡Chot! ¡Chot, chot, chot! Pero aquí, chot, entre las patas de Pacote. ¡Pacote, por favor, muéstranos. Vamos a ver primero la pata de Pacote. El castigo debería ser ver la pata de Pacote. Nada, más que el castigo. Mira, él, ni tarde, ni perezoso, ya se está quitando su patita. ¡Ay, Dios, qué perro asco! Vamos a mostrar bien el dedo de Pacote, el dedo. ¡Ah, la mecha, Pacote! Se pintó las uñas. Se pintó las uñas. Porque sabía que la producción había preparado un reto. Póngaselo en medio, por favor, del gordo y del... ¡Uy, puta, qué asco! No, 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 no. El medio del gordo. Tomártelo, compadre, pero le tienes que... ¡Ah! Me vas a quitar el trono. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ponto, ponto, ponto, ponto! ¡Qué asco! ¡Chíngatelo, chíngatelo Pacote! ¡Desaparece! ¡No, no, no! ¡Ya ir, ya ir, ya ir! ¡Harry, Harry, Harry, Harry! ¡Harry, Harry, Harry! ¡Harry! ¡Harry! ¡Venga para acá, Harry! ¡Venga para acá, Harry! ¡Venga para acá! ¡Usted es el chico adivigana! ¡Aquí se jala de todo, señores! ¡Vamos todos los dos! ¡Esto se va al audio! ¡No, perdón! ¡No, ya lo viste, ya lo viste! ¡No, no seas tramposo! ¡Ya viste, ya viste que hay un... ¡Aquí está este pedo! ¡Córtale ya! ¡Hora, ahora! ¡Ay, 100 pesos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡No, no, no, no! ¡Está viendo, está viendo! ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Shot! 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 ¡Shot para Harry! ¡Que se vomite! ¡Que se vomite! ¡Ay, qué perrasco! ¡Qué perrasco! ¡Qué perrasco! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ele! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, dale! ¡No se pierda de mi gana! ¡No se pierda de mi gana con Harry! ¡Que lo lejos! ¡Ya lo vas a quedar tú! ¡Es amarillo como lo que traes puesto, mi rey! ¡Ay, qué perrasco! ¡Ya, Harry, ya, ya, ya! ¡No, inténtelo, inténtelo! ¡Mira, Harry, mientras más lo pienses es peor! ¡Poquito, poquito, poquito! ¡Tómatelo, Harry! ¡No lo pienses! ¡Te tocó, te tocó, te tocó! ¡Dale, dale, dale! ¡No la pienses! ¡Dale, dale! ¡Dale, Harry! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está el bote, ahí está el bote! ¡Sério, serio! ¡Sério, serio! ¡Sério! ¡Está un alto! ¡No lo puedo creer! ¡Tómale! ¡No lo puedo creer! ¡Dale, Harry! ¡Tómatelo! ¡Harris! ¡Tómatelo! ¡Venga, Harry! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Harry! ¡Dale, Harry! ¡No, el tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, para adentro! ¡Pasa la maquillista! ¡Sí, Harry! ¡Dale, dale el shot! ¡Ay, Dios mío! ¡No le has dado nada! ¡Pasa la maquillista! ¡La maquillista! ¡Pasa la maquillista! ¡Pasa la maquillista! ¡Pasa la maquillista! Harry no se pudo tomar, gracias. ¡Aquí, Ká! ¡Venga! ¡Vengan, vengan, para acá! ¡Cómo sufrió el pobre maquillista! ¡Vente, maquillista! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, maquillista! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya es lo que queda, es lo que queda, es lo que queda! ¡Es este, es este! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira! ¡Pagan los tamales! ¡Y! ¿Tamales, sí? ¡Ay, no, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El que le tocó! ¡El que le tocó, vive! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Chau! ¡Ahí está!